Atención, señores pasajeros. Nuestro próximo vuelo nos llevará a explorar Theobalt, integración y gobernanza de datos para tu empresa. Prepárense para despegar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Medina. Soy el Account Manager para la región de América Latina de Theobalt Software. Y el día de hoy vamos a estar listando una presentación de cómo poder extraer los datos desde SAP o utilizando las herramientas de Theobalt Software. La agenda para el día de hoy es una pequeña introducción. Ver cuáles son los desafíos al momento de extraer datos, conocer el portafolio de soluciones, cuáles son los beneficios de este portafolio y revisar algunos casos de estudio. Pequeña introducción. Theobalt Software es una empresa que lleva 20 años en el mercado. Somos una empresa alemana. Contamos con dos oficinas. La primera de ellas está ubicada en Stuttgart, Alemania, donde se encuentra nuestra oficina principal. Y nuestra segunda es oficina ubicada en Seattle, Washington. Desde acá manejamos todo lo que es Canadá, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Theobalt Software es una empresa, lo que llamamos una compañía ISB, especialista en integración SAP. Es en nuestro core poder extraer datos y enviarlos hacia un destino en específico. Contamos con una dotación de alrededor de 60 empleados, la mayoría de ellos localizados en Europa y en Estados Unidos. Al día de hoy contamos con una base de cliente activo de alrededor de 3.500. Y por último, recalcar nuestro Resell Partnership que tenemos con SIDOR Analytics, cual nos ayudan con temas de proyecto, integración, entre otras cosas. Algunas verticales en las cuales podemos abarcar, debido a nuestro portafolio de soluciones que es bien variado, vamos desde tema aeroespacial, sector público, construcción, telecomunicaciones, energía, sector salud, por ejemplo, logística, transporte, seguros, inmobiliaria, productos a consumidores, manufactura, aeroespacial, entre otras verticales. En términos de alianzas tecnológicas, creo que lo más importante es recalcar nuestro Partnership con SAP. Aparte de ser partners de ellos, nos encontramos certificados. A la vez, trabajamos directamente con Amazon Web Services, somos Microsoft Gold, trabajamos con Alteryx, Tableau, Snowflake, UiPad, Nintex, por ejemplo. Más que nada, es poder mejorar nuestros productos trabajando de manera directa con estas alianzas tecnológicas. ¿Cuáles son los grandes desafíos de extraer datos desde SAP? Quisiera comenzar acá con un pequeño reporte proporcionado por Garnet, el cual explica que, o menciona que el 97% de los datos hoy en día no son utilizados por las empresas. Y además, el 87% de estas organizaciones o empresas se encuentran clasificadas con niveles bajos de madurez, tanto en términos de inteligencia empresarial y capacidad analítica. Esto genera que el crecimiento de una empresa se restrinja de manera sumamente grande, ya que no pueden tomar decisiones de manera correcta, muchas veces no poseen los datos necesarios o estos no se encuentran actualizados para poder tomar una decisión rápida y concisa. Para poder resolver esto, el primer paso para poder sacar provecho a estos datos de SAP es llevarlos hacia una plataforma de datos y analítica. Esta es la primera etapa y esto usualmente lleva ciertas dificultades que las empresas deben resolver antes de comenzar una implementación. Por ejemplo, los grandes desafíos que vemos en este primer paso, lo primero es el tiempo y costo de implementación, que hemos visto que muchas empresas aún siguen atrapadas en ciclos constantes de desarrollamiento SABA, por ejemplo. Estos desarrolladores SABA son sumamente escasos en el mercado y son carísimos, son difíciles de mantener. A veces cuando las empresas buscan instalar o migrar a diferentes tipos de soluciones, la mayoría de ellas se conectan a nivel de base de datos, lo que ocasiona un licenciamiento extra por el lado de SAP. A veces estas herramientas son complejas, difíciles de utilizar, esto lleva a que se cometan errores, no se extraigan los datos correctos o tengan que generar procesos manuales, por ejemplo. Para resolver estos desafíos, Tible Software cuenta con un portafolio de soluciones, el cual dividimos en dos segmentos. Lo que ven en el lado izquierdo de su pantalla, lo que llamamos extractores y en el lado derecho, integración de procesos. Si partimos por el lado izquierdo, contamos con dos tipos de soluciones para lo que es reporte y analítica, en el cual contamos con Extra for Alteric, el cual es un plugin que se instala sobre Alteric Designer y Alteric Server. De esa manera pueden trabajar con la misma herramienta de Alteric sin tener que instalar un tercer aplicativo para su uso y manejo. Luego tenemos Extra Universal, el cual te permite trabajar o enviar datos hacia múltiples destinos y también te permite enviar información hacia lo que es Data Warehouse. Sobre este ambiente también contamos con Extra Calles, cual es un plugin que instala sobre SQL Server Integration Services. Lo mismo que Extra for Alteric, en este caso trabaja sobre las soluciones de Microsoft, trabaja sobre el mismo aplicativo, puede limpiar los datos. Gestionarlos, modificarlos. Luego tenemos Extra Calles for Alteric, que es lo mismo que el anterior que Extra Calles, pero este está enfocado para la solución en la nube, que se trabaja sobre ese SIS Integration Runtime. En el lado derecho contamos con integración de procesos. Contamos con Junior, el cual es nuestro primer aplicativo que te permite escribir datos en SAP, el cual te permite actualizar, eliminar o escribir o agregar nuevas ingestas de modificaciones de datos. Y por último tenemos Core Development, que es nuestra herramienta ERP Connect, el cual tienes que, o es la única herramienta en la cual tienes que programar en .NET. ¿Cuáles son los beneficios que ofrece esta suite de soluciones que llamamos Extract Suite? Lo primero es la conexión. Toda nuestra suite de soluciones se conectan a nivel de capa de aplicación. Por ende, no se infringe en ningún tipo de licenciamiento. Por eso no hay que agregar extra licencia o extra costos a esto. Segundo, es lo fácil de implementar, configurar y manejar nuestras soluciones. Contamos además con una amplia compatibilidad de sistemas SAP. Más que nada cualquier sistema SAP que esté basado en AVA, que te permita conexión RFC. Y nuestros aplicativos además son totalmente escalables. Vamos desde cientos de récord hasta millones de récords que pueden extraer sin ningún problema. Además nos hemos encargado que se requiera una configuración mínima por el lado de SAP. Además de tener que agregar, por ejemplo, los perfiles de permisos de usuario. Y instalar algunos módulos de función para que ciertos componentes trabajen de manera correcta. No hay mayor configuración que se tenga que generar por el lado de SAP. Si nos enfocamos únicamente en Extract Universo, por ejemplo, este aplicativo cuenta con más de 25 destinos diferentes al cual puedes enviar datos. Con lo cual lo vuelve sumamente robusto y flexible. Y además mencionar el tema de seguridad. Además de contar con una seguridad centralizada que la puedes manejar desde Extract Universo, donde puedes limitar acceso por usuario, puedes conectarte a Active Directory, puedes restringir por grupos también. El logo es sumamente fácil al momento de querer configurar por el lado de TI. Y por último mencionar que la suite se encuentra certificado por el lado de SAP, lo cual muchas veces da una tranquilidad al usuario en el momento de generar la implementación. Algunos de estos desafíos y beneficios han sido trabajados, lo hemos trabajado con diferentes clientes. Y en esta ocasión quisiera mostrar dos de ellos. El primero es Coca-Cola Andina, localizado en Chile. Y el segundo es Cementos Arbos, de Colombia. Si partemos con el primero, Coca-Cola. Todos conocemos la compañía de bebidas más grande del mundo. Cuando comenzamos a trabajar con ellos, vimos dos grandes desafíos los cuales querían solucionar. Lo primero que buscaba Coca-Cola era transformarse en una compañía data-driven. Y lo segundo era poder centralizar la información, toda su información sobre un data lake. Para esto recomendamos trabajar con Xtreet Universal e enviar los datos hacia S3. Con esto lograron poder extraer datos de manera diaria hacia su plataforma La Nube y todo esto de manera automatizada. Además, lograron trabajar con diferentes componentes de extracción, los cuales les permitieron trabajar o adquirir los datos necesarios para tenerlos disponibles tanto en sus reportes como análisis, que esto lo usaban, lo usan de manera diaria todos los días. Y por último, tenemos lo que es la utilización del componente TableCDC. Esto ha sido una ayuda tremenda. Con TableCDC, Exchange Data Capture, más que nada acá lo que hacen es extraer únicamente los datos que hayan sido modificados dentro de una tabla. De esa manera no tienen que extraer todos los datos, todas las tablas completas. Lo cual te da más que nada ahorro de tiempo y eficiencia al momento de tomar decisiones con los datos necesarios. El segundo caso que tenemos es Cementos Argos. Cementos Argos es una comercializadora de cemento y concreto ubicado en Colombia. El gran problema que tenía Argos era la dificultad de poder extraer datos de diferentes sistemas y enviarlos a su nueva arquitectura en ese tiempo, que fue Microsoft Azure. Con esto recomendamos, o se trabajó directamente sobre Extra Universal con destino Microsoft Azure. Y con ello lograron poder extraer sus datos, enviarlos hacia un blog storage, tanto de manera óptima como automatizada. Se logró también reducir los tiempos en que los usuarios recibían la información. De esa manera podían tomar decisiones de manera más rápida y eficiente en relación a los cambios que iba sufriendo la compañía. Y por último, se logró optimizar los procesos de replicación. Una frase que me gustaría destacar acá es por parte de la jefa de datos de información, Natalia Quintero de Cementos Argos, donde menciona que Extra Universal nos ha permitido extraer datos desde las principales transacciones de la compañía de SAP. Esta es ERP, BW y VO, sin depender del equipo de TI. Esto es sumamente importante ya que te muestra la facilidad del uso del aplicativo, donde no se necesita gente técnica para poder generar las extracciones. Un usuario de negocio fácilmente puede generar las extracciones, conocer los nombres de las tablas de los reportes y comenzar a generar, extraer los reportes sin ningún problema. Acá tenemos lo que llamamos una imagen completa, más que nada como para resumir esto, viendo cómo vamos trabajando. Si partimos desde el lado izquierdo, desde izquierda a derecha, primero partimos con la fuente de datos, en donde la fuente de datos siempre va a ser SAP. Vamos desde un SAP R3 hasta la última versión de SAP S4HANA, o cualquier sistema SAP basado en ABA que permita conexión RPC. Luego nos movemos a la ingesta de datos. Acá trabajamos directamente sobre Extract Universal, el cual posee 10 componentes diferentes. Cada uno de estos componentes te permite extraer ciertos tipos de datos u objetos. Luego seleccionamos hacia dónde queremos enviar la información, hacia una plataforma de datos y analítica. Esto lo dividimos en tres segmentos. Si partimos desde arriba, lo primero son soluciones para BI y analítica, donde pueden enviar datos hacia Click, Power BI, Tableau, SQL Server Reporting Services, o DataQ, por ejemplo. O si la empresa necesita enviar datos hacia soluciones en la nube, lo pueden hacer hacia Google Cloud, Amazon C3, Azure, One Lake, por ejemplo, o Salesforce. Y para las empresas que buscan centralizar en un Data Warehouse, lo pueden hacer hacia Amazon Reptip, SAP HANA, Azure, Oracle, Snowflake, entre otros. Una vez que la información ya reside en alguno de estos destinos, las personas o los usuarios que necesitan trabajar con estos datos van a ser capaces de poder adquirir esa información. ¿Quiénes son los usuarios que necesitan esta información? ¿Quiénes son los usuarios de negocio, analistas de datos, ingenieros de datos o científicos de datos, o data science que se le llama? Entonces, a grosso modo, ¿cómo Extra Universal puede participar en la extracción de datos desde SAP hacia un destino en particular? Una de las preguntas que siempre recibimos, ¿por qué T-O-Vol Software? Es bien sencillo, aquí me gusta marcar seis puntos específicos. Lo primero es la rapidez. Hemos visto que las empresas, dentro de las dos primeras semanas, ya comienzan a ver resultados de las extracciones. Segundo, la facilidad y uso y manejo del aplicativo. Es sumamente sencillo poder configurar las extracciones, conocer los nombres de las tablas, por ejemplo, por los reportes. Si no te sabes el nombre de reporte, puedes ingresar un TICO, lo cual hace mucho más fácil al usuario de poder determinar qué reporte necesitan extraer. Tema de automatización. Puedes automatizar todos los procesos de extracción de principio a fin. Luego tenemos flexibilidad. Poder enviar los datos hacia más de 25 destinos diferentes que lo vuelve una herramienta sumamente flexible y robusta, además de ser escalable. Quinto, el tema de seguridad, que aparte de contar con codificación, el tema de conexión, que es HTTPS o SNC, contamos con seguridad centralizada sobre aplicativos, por ejemplo, el TRO Universal, donde puedes limitar por usuario, puedes limitar a través de usuarios de grupo, o Active Directory, de ser necesario. Y por último, el tema de certificación. Estar avalado y certificado por SAP da una tranquilidad al usuario de que el aplicativo ha sido testeado por ellos y cumple con todas las regulaciones que se necesitan para obtener este tipo de certificación. Servicios que ofrece TRO Software, contamos con una ayuda online, la cual te permite comenzar de principio, cuáles son los requerimientos, cómo instalar el software, primeros pasos, cómo trabajar con ciertos componentes. Todo esto aparece documentado en nuestra página. Además, ofrecemos webinars gratuitos, estos tanto en español que inglés, durante todo el año, contamos con soporte técnico y también es importante recalcar el partnership que tenemos con SIDOR Analytics. SIDOR Analytics es un panel estratégico el cual nos ayuda en términos de proyecto, implementaciones, vamos de la mano desde la pre-venta, venta y post-venta. Se pueden apoyar tanto con SIDOR Analytics o directamente con nosotros. posibilidad de probar las soluciones, lo pueden hacer, contamos con descargas de demos totalmente gratuitas, durante 30 días, no se limita el acceso o no se limita el acceso a ninguna de las funcionalidades del aplicativo. Una vez que lo descargan, tienen acceso completo durante estos 30 días y además se incluye soporte técnico. Más que nada, esto es toda la presentación. Quiero darle las gracias por haber asistido y haber estado durante estos minutos. Ahora quisiera invitarlos al stand virtual de TIOVOL Software para poder responder todas sus preguntas y correr algunos demos de ser necesario. desde ya les agradezco que tengan muy buen día.